De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, no me avergüenzo de predicar el evangelio que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos, pues en el evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe de principio a fin, como dice la escritura, el justo vivirá por medio de la fe. En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad, porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista, Dios mismo se las ha manifestado, pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad, resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras, de modo que no tienen disculpa. Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios, ni le han dado gracias. Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad. Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos, pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón, y llegaron a tal inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros, porque cambiaron al Dios verdadero por dioses falsos, y dieron culto y adoraron a la criatura en vez de al Creador, el cual merece alabanza por siempre. Amén. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió, al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo, Vosotros los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosáis de maldad y de robos. Necios, el que hizo lo de afuera, no hizo también lo de dentro. Dad limón a lo de dentro y lo tendréis todo limpio. Gracias. 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 Gracias.